Música ¿Eh? ¿Cargando? A ver Bloody Busters Toque para comenzar Ok ¡Ay! ¿Y eso? ¿Qué fue? ¿Escucharon? Me plantea a alguien No puede ser Y luego la canción ¿Escuchan? Como de esas guerras De caballeros Que se enfrentan Con príncipes Para dominar Los mundos Y que se conviertan en reyes Como yo Su servidor Santiapardo Iramrey Ja 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 ¡Hola tatas! ¿Cómo están? Espero que estén Súper bien Mis príncipes Y mis princesas Y sean bienvenidos Nuevamente A mi Super Canal Santiapardo Iramrey El día de hoy Mis amigos Aquí estamos En un nuevo juego Para mi canal Porque yo ya jugué Este juego Hace un tiempo Y pues dije Se los voy a traer A todos mis príncipes Y a todas mis princesas Este maravilloso juego En mi canal Que el juego se llama Bloody Busters No puede ser Vamos a jugar Este maravilloso juego Pero ojo Va a salir Mucha agua de fresa Porque voy a estar Compitiendo Contra otros caballeros Que quieren dominar Mi mundo Y mi corona De rey Pero eso No va a pasar Mis príncipes Y mis princesas Así es que ¿Qué esperamos? Acompáñenme Siéntanse Pónganse cómodos Y pónganse cómodas Por favor Y también Dejen su me gusta Compartan el video Para que lo puedan ver Más personas cracks Porque este es un nuevo juego Para mi canal Eso es Bueno Sin nada más que decir Vamos a jugar Le vamos a dar Un jugador Y aquí está Campaña Pero Voy a personalizar Mi avatar Porque este Es el anterior Y vamos a hacerle Unas configuraciones Aquí Aquí estamos Bueno Aquí lo principal Aquí está Lo que es El bigote Pero No 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 Miren eso A ver Miren eso Miren Yo no me veo así Miren ¿Qué rollo? Ay Ese ¿Qué? Miren Todo vagabundo ¿Verdad? Miren Bueno Este ya está más decente Ah caray Licenciado ¿Qué pasó? Mira Mira Nice Y Abre este El bigote Más cortito Así No Está bien feo No Normal Normal Me voy a ir por aquí En cabello Porque Este Cabello Ya no lo tengo así En realidad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este fue el que yo me equipé Hace mucho tiempo Porque miren Aquí está mi perfil Y todo el dinero que tengo Tengo 118 Mil 50 Pesos Eso es Pero yo pienso que yo ya estoy Así Si es que ya tengo el cabello bien largo Me voy a ver bien guapetón Y bien mamey Así lo dejamos ¿Verdad? Con el color Negro Claro A ver unos labios Unos labiecitos A ver Boca 1 Boca 2 O boca 3 No Pues hay que dejarle En la boca 1 A ver Vamos en la nariz Ah caray Miren esas narizotas Yo me dejé en la nariz 6 A ver en la 1 No 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 Ese está bien narizón No Ese qué Ese se ve bien el que yo tengo Este también Pero este hay que dejarlo A ver los de acá No 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 Eh Más o menos Pero así no tengo la nariz Este tampoco No Hay que dejarle En la nariz 6 Muy bien A ver los hojazos Que te voy a estar viendo A ver Yo lo dejé en el Ojo 4 O ojos 4 Si dice Ace Ojos 4 Ok A ver el 1 2 Ah caray ¿Ese qué? Ah caray Todo bien marihuana No 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 ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Yo voy al gimnasio Ese es mi vicio A ver Ojo 5 No Tampoco No 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 Tampoco Tampoco Ah caray Todo bien coreano Pero no Yo soy mexicano Ay caray Ese parece un extraterrestre Ay No puede ser A ver Ay no A ver ese No Que feo ¿Cuál era? Creo que era en el 4 ¿Verdad? Eh sí Mero Si era el 4 ¿Verdad? Se supone Cach Porque este no Este era A ver La cabeza La cabecita Yo me equipé La cabeza 10 Vamos a ver No Yo no estoy cachetón No Tampoco estoy así No Tampoco Menos Ese se ve bien Pero no Yo estoy Más delgadito Tengo la cabeza Como forma de diamante Ese tampoco Ese menos No Ese tampoco Pues este ¿Verdad? Bueno No Ese Ese se ve bien Entre la cabeza 11 Y ¿Cuál era? No La cabeza 3 No No Ese no La cabeza 11 Claro que sí Y este Oh El tono de piel Pues así Más o menos Es el color de mi piel ¿Altura? Si estoy un poquito alto Miren Oh miren No No estoy chaparro Si estoy altillo Más o menos Como aquí Más o menos Peso Así lo voy a dejar Hombros Si tengo unos buenos Hombros Uy Mírenlo No No tanto Ahí la llevo Ahí la llevo La cintura Pues también Regular Aquí la dejamos Y la cadera Oh caray No No tan caderón Ahí ¿Verdad? Yo creo que sí Y aquí está Mi nombre Santiago Iramre Muy bien Y aquí está El armamento De todos los países Pero voy a ir A ¿A dónde? A Sengoku Japón Yo me quiero joder A todos los japoneses Y miren ya Todo lo que desbloqueé Miren 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 Wow 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 A ver acá abajo Ojalá A ver A ver este ¡Nambre! A ver ese No Yo quiero que vean Mi cabellito hermoso Chulo A ver las espadas A ver Ojalá Ojalá A ver A ver ese ¿Me puedo dejar esta espadita? Sí, sí, sí Déjate la La armadura Me la voy a tener que cambiar Ya después de que pasen los niveles Me voy a poner este Nuevamente Espero que no se me olvide De todas formas Ya sé dónde es El escudo ¡Nambre! ¡Nambre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ponte este Ponte este Luego nos equipamos El otro escudo De antemano Tengo uno nuevo Que lo voy a comprar Ya pues el casco Creo que ya lo vimos No me interesa A ver ¡Ojalá! A ver ¡Ojalá! Ese es el nivel 3 No el nivel 1 A ver, a ver A ver, a ver ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, caray! Son un buen ¡Ah, pero quiero verme lo demás! A ver ¡Ajala! En el 4 A ver ¡Oh, parezco espantapájaros! ¡Qué rollo! A ver ¿Y si me quito este? ¡Sí! Nos ponemos el café O el blanco O este ¡Este! ¡Cómpratelo! ¡Eso! El 2 A ver No, tampoco así A ver ¡Ojalá! A ver este No, yo digo que te dejes el que tienes Anterior Así lo dejamos Y el 4 ¡No manches! Parezco espantapájaros ¡Qué feo! Así, así, así Para vernos más guapetones ¿Guantes? Ay, yo quiero dejarme estos ¡Oh, oh, oh, oh! No, déjate así ¿Ojalá? Los pantalones Pero prefiero el nivel 1 A ver No, no veo nada A ver aquí Aquí ya es todo A ver el 3 Me voy a comprar Estos ¡Claro que sí! El 2 ¡No lo veo! A ver Déjenme desequiparme esto Nada ¡Ah, caray! Creo que eran el equivocado ¡Ah, no! Ahí está Sí, ¿verdad? A ver, ahora sí El 2 Más escudo Más protección Déjate el clásico El 3 Este mero Y por último Así ya De zapatos Unas chanclitas No, déjate esa Sí, 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 sí Ya después de que pase Los demás niveles Ya me voy a equipar Como estaba anteriormente ¿Vale? Bueno, pues me voy a regresar Vamos a seguir Y como verán Pues yo ya le aventajé En las batallas Por ejemplo En Islas Británicas Ese no lo voy a jugar Sacro Imperio Romano Tampoco Acá de este lado Zarato Ruso Tampoco Voy a irme hasta acá Porque quiero Joderme a todos los japoneses Shengoku Algo así Japón No Voy a irme Desde el principio Desde el principio Para que vean Porque yo ya tengo Todas las estrellas Vamos con el primero No Creo que le di en el 2 Le di en el 2 Salte otra vez Nah, hombre Ahí está Ahora sí en el primero Ahora sí Hola, ¿cómo estás? Ey, ey, ey Espérate, espérate ¿Cómo te llamas? Mutsu no Datashi Órale A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Uy, no manches Le estoy sacando el agua de fresa Uy, ¿qué pasó, amigo? A ver, dale aquí Pégale 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 Órale, la cabeza Órale, la cabeza No ¿Pero qué pasó? Toda el agua de fresa Le saqué Pero está chido el juego Miren, ahí están Todos los japoneses Apoyando a Katsumi Ey, Katsumi No tengo a nadie Que me apoye Pero ustedes Sí, príncipes Sí, princesas Comenten En este video Por favor Para ganarle A los japoneses Órale Órale, ¿quieres más? Órale, ¿quieres más? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pero que no me lo quita Yutú Tiene machín Agua de fresa ¿Qué te pasó? Le rompí todo el codo ¿What? No puede ser Ah, no Este me cae, gordo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ey, ey, ey Tetsuya Yo soy Santiago Pégale, pégale Pégale A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, apoyen a su amigo ¡No! ¿What? A ver, pégame Liz, aquí Todo el brazo ¿What? Ey, por favor Yutú No me lo quites No me lo quites Por favor, déjame monetizar Ya, ya te juro Que voy a jugar Roblox Por favor, quiero jugar Roblox ¡Ya, ya, ya! Pégale, pégale 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 con el escudo Pégale con el escudo Pégale con el escudo ¡Pégale! ¡Y se murió! ¡Uy! No puede ser Impresivo ¡Hombre! ¿Eso qué? Hola Manabu Manabu Espérate 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 Te estoy diciendo Que ¡Hombre! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! A ver, ¿dónde están tus amigos Que te apoyan? ¡Ah, miran! Ahí están tus chicas Te vas a quedar Así Ya te vas a morir Y se van a quedar Solitas Tus mujeres ¡Órale, cállese! ¡Uuuu! ¡Nombre! ¡Cuánta agua de fresa Tirada En el suelo! ¡Tss! ¡Chispas! ¡Hombre! ¿Ese agricultor qué? Hola ¿Akihiro? ¿Akihiro? ¿What? Espérate Está lloviendo A ver, dale No Nomás porque me caes gordo Méndigo japonés A ver ¿Cómo? No me grite No me grite No me grite Te voy a rebanar A ver, a ver ¡Cállate! A mí no me enfrentes A mí no me enfrentes, moroso A ver A mí no me A mí no ¡Oh! ¡Ese! Es que yo tengo buenas armas Que saqué de México Pero hay unas que ya compré aquí de Japón Pero ahorita me las voy a equipar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sale! Después de ver este anuncio Ahora sí le vamos a dar con el siguiente personaje Con el siguiente caballero Naoki Quiere postularse Y me quiere quitar Mi corona de rey Quiere ser el rey ¡Pero no, hombre! ¡No, hombre! A ver ¡Cállese! ¡Órale! 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 ¡A ver, a ver! ¿Qué me vas a decir? ¡A ver, a ver! ¡No, hombre, amigo! ¡No, hombre! ¡Naoki! ¡Dos! ¡Ay! ¡What dan? ¡Lo inventes! Esto está potente Espero que no me regañes ¡Youtubes! ¡Por favor, no me regañes! ¡Por favor, ya quiero jugar Roblox! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya voy a grabar Roblox! ¡Por favor, ya, ya! ¡Ya, ya! Es que es mi cumpleaños ¡Ya casi va a ser mi cumpleaños! ¡Ya casi! ¡Por favor, solamente unos días más! ¡Nadie aquí! A ver, a ver ¿Cómo se llama? ¿Tomoyuki? ¿Tomoyuki no eres el primo de la Yuwoki? ¿Eres el primo de la Yuwoki, verdad? A ver Ya te quité la espada o el cuchillito A ver, pégame Pégale aquí Pégale aquí Pégale Pégale aquí ¿Con quién? Ojalá ¿En qué nivel vamos? En el 8 ¡Kensaku! ¡Hola, Kensaku! ¿Cómo estás? ¡Órale, órale! ¡Órale! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡No me grite! ¡No me grite! ¡Le voy a quitar! ¡Qué rápido lo arrebaní! Es que yo soy un rey Por eso Yo he ganado En todas las batallas De mis enemigos Contra caballeros Y en especial Voy ahora Contra los japoneses Para que no me quiten Mi reino Ni me quiten A mis príncipes Y a mis princesas Que estamos aquí juntos ¡Cállate! ¡Hombre! ¡Eso qué easy! Mucha publicidad Pero está muy chido el juego La verdad Se lo recomiendo Al 100% Si se quieren desquitar Con los japoneses A ver Hola Masashi ¿Masashi cómo estás? A ver Masashi Eres el hijo Del agricultor ¿Verdad? No Es que eso no te sirve ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está irritando! A ver A ver A ver A ver A ver Calle sí A ver ¡Órale! ¡Al rincón! ¡Al rincón! ¡Al rincón! ¡Al rincón! ¡Agua de cajeto! No inventes Machín Agua de fresa Que está saliendo No inventes ¡Ajala! ¡Ay! ¡Ey! Espérate 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 Techuyuki Techuyuki ¡Otro primo de la Yuwoki! A ver A ver A ver ¡Ay! 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 ¡Cállese! ¡Cállese! ¡A ver! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡A ver! ¡No hombre! A ver ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Pégale aquí! ¡Dale! ¡Pégale aquí! ¡Practica conmigo! ¡Dale! ¡Dale mi agricultor! ¡Dale! ¡Ey! ¡Apoyen a sus amigos! A ver ¡No hombre ya! ¡No! ¡What! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No griten! ¡No griten! Yo les dije que lo apoyaran Que lo apoyaran Y pues no Ya 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 quedo ahí ¿Ok? Porque nosotros Siempre Salimos ganadores Con todos mis príncipes Y con todas mis princesas Y su rey Santiago Pardo Irán Rey Vamos a darle A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Este está potente! ¿Quién? ¿Eres quién? ¡Nivel 11! ¡Ay! Nomás porque tú me caes gordo A ver ¡Ah! 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 ¡Tinco! ¡Tinco! ¡Ay! ¡Ve! Hasta me manchaste Con agua de fresa En mi ropa elegante Carísima ¡Ah! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ajala! ¿Cómo se llama? Masayoshi ¡Ey! ¡Ey! Yo conozco a Yoshi ¿Eh? ¿Por qué te estás Fotocopiando ese nombre? Yoshi Es un personaje de Mario Bros Pero Ahora sí vas a ver Todo por Fotocopiarte ese nombre Vas a ver A ver Te voy a quitar esa arma Te voy a quitar esa arma A ver ¡Eso! 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 ¡No me huya! ¡No me huya! ¡Masayoshi! A ver ¡Ahí está! ¡Te quité tu arma! Ahora sí ¡No me... ¡No! ¡Ho-ho! ¡Gané! ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos con el siguiente jugador ¡Jabakir! ¡Ey! ¡Ey! Ese tiene mi mismo escudo Lo compró en la misma tienda Que la mía ¿Verdad? ¿Kiku? ¡Ah! ¿Kiku? ¡Ah sí Kiku! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡No me esté gritando! ¡Órale! ¡Órale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya me estoy enojando! ¡Y voy a tener así la voz! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ya! ¡Sí! ¡Victoria! Tres estrellas Como siempre Vamos con el siguiente nivel Sí ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¿Ese qué? Tiene cara de alienígena Tomojico Tomojico ¡Ja! El que entendió Entendió Tomojico A ver A ver ¡Ay! ¡Ya me estoy enojando otra vez! ¡Ya me estoy enojando otra vez! ¡Santiapar de la hombre! ¡Tiene que ganar! ¡Ándale! ¡Tomojico! ¡Tomojico! ¡Tomojico muere! ¡Ya! ¡Sí! ¡Eso! Vamos Con el siguiente caballero Se está volviendo salvaje ¡Mucha más publicidad! Pero ya Ya estamos aquí ¡Ay! El maestro Su tomo Le tengo respeto Es que tiene dos armas Pero Mira yo tengo esta Esta espada del rey Yo soy tu rey ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Ah sí! Ya te quité Un arma A ver A ver A ver A ver Lo que no me maestro Si tú me A ver Espérale Ya está Me salpicaste con el agua de fresa Adiós Es que derramó tanta agua de fresa Que ya Pues de ahí quedó ¿Verdad? Sí, 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 sí Pero victoria Tres estrellas De todas No he fallado De ninguna Ah Este es el hijo del maestro ¿Cómo se llama? Utsu no Hiroshi ¡Nambe! El hijo del maestro también Le voy a ganar A ver Tú no me vas a quitar mi reino Tú no me vas a quitar mi reino Yo soy tu rey Yo soy tu rey Si no lo sabías Yo soy tu rey Ándale 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 a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, pérdame A ver, pérdame Pérdame Quiero ver que me traigues Capulés Se está volviendo salvaje ¿Qué? Ey, no, no, no griten No griten No griten Yo ya gané Yo ya gané Su amigo, pues Lamentablemente Pues ya perdió la partida Ni modo, ni modo A ver, vamos con el siguiente ¡Ay! Caray Otro agricultor De las cosechas Yukio Ey, Yukio A ver, a ver, a ver A ver, Yukio Te voy a rebanar Eso A ver Así 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 A ver, ahí está Ya te quité Ya te quité Una arma A ver, te voy a quitar la otra A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, no me corra No me corra Ay, no, hombre Sí Uuuu No, otra vez Sale Pues seguimos Seguimos Esto está Esto está Interesante Nivel 18 ¿Cómo se llama? Masao Hola, Masao A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Masao Que tienes que A ver Te voy a rebanar Esa cabeza Ay Ay, mira nomás Toda el agua de fresa Que le estoy sacando Ay, ay, ya El carnicero Eh, el karateka El karateka Karateka Bueno, es karateka Un carnicero Pues, que te entiende Creo que Es de los dos Ay Ay Ah, caray Espérate, espérate Espérate Este sería El penúltimo nivel Que voy a jugar Voy a llegar Hasta el nivel 20 ¿Vale? Hombre Ya te rebané Bien rápido Masao Otro Agricultor Te voy a quitar Esa arma de ahí Te voy a quitar Ah, ah, sí Ah, sí Quita la arma Ahí está Vamos con la última batalla ¿Quién será? Nombre Satori Satoru No Satori Satoru Es el jefe ¡Es el jefe! ¡Es el jefe! ¡Es el jefe! ¡Levanta el escudo! ¡Es el jefe! ¡No! ¡Ay! Está más alto que yo Ay, a ver Ya Ya le rebané todo A ver A ver Pelea de escudo Pelea de escudo Pelea de escudos Pelea de escudos Pelea de escudos Te voy a ganar Yo voy a ser el rey aquí Voy a conquistar todo Japón ¡Gané! ¡Gané! ¡Lo logramos! Me voy a salir de aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Listo! Nos quedamos en el nivel 20 Y yo sí quiero traer más videos de este juego Así es que por favor apóyalo por favor Porque este es un nuevo juego para mi canal Voy a irme aquí a la casita ¿Y qué les pareció el video? A mí me encantó la verdad Grandes batallas Vencimos a 20 caballeros Y vamos por más Mis príncipes y mis princesas Para que todavía Sea el rey De todo ¡Ja, ja, ja, ja! Porque yo siempre salgo ganador Porque ya soy Honrey Y un lapardo mis amigos Así es que por favor Ya se saben Dejen su me gusta por favor Compartan el video Y ¿Qué esperan? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Perdón Ahora sí ¿Y ¿Qué esperan? ¡Oye! ¡Los gallos! Es que es de la emoción A ver Permítanme un momentito ¿Vale? Sí Claro ¡Ah! Listo Ya Ya tomé agua Así es que ahora sí Suscríbanse Y active la campanita Que no se les olvide Y también síganme En mis redes sociales Que van a estar En la descripción De este fantástico video Bueno Yo me despido En el juego de Glory Butters Así es que Nos vemos Hasta La próxima En un Próximo Video Cuídense Mis príncipes Y mis Princesas Y nos Vemos ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Aplausos!